estamos viendo plaza venecia al fondo se encuentra il vitoriano que es un edificio construido para venerar al primer monarca italiano a la derecha tenemos palacio venecia que justo le da el nombre a la plaza y cierra el palacio bonaparte quieres saber quién habitó aquí no olvides descargar nuestro recorrido roma callejera en historiomanía